Pues ahorita nos encontramos, hemos caminado seis días desde que salimos del Puyo, nos encontramos en la Tacunga. ¡Somo los hijos! ¡El primer levantamiento! Bueno, yo pienso que para los jóvenes en primer lugar es algo nuevo para esta nueva generación. Pero de todas maneras vemos la participación de la juventud que en mayor número ha estado participando y son más que todo los que están caminando porque tenemos también la presencia de mujeres y de otros mayores que es bastante difícil para que caminen. Entonces nosotros como jóvenes estamos acompañando esto, lo que nuestros mayores han hecho y lo que los dirigentes han planificado, entonces no podemos caminar separados, estamos caminando juntos. ¡Y seguimos en la lucha! ¡Las mujeres en noventa! ¡Y seguimos en la lucha! ¡Las mujeres en noventa! Esta también ha sido una experiencia más para seguirnos organizando las mujeres, recordándonos las huellas de nuestros antepasados porque en los años 90 y 92 marcharon nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestros abuelos y las personas de todas las nacionalidades quienes se unían a la lucha. Entonces para nosotros es un año muy importante y una fecha muy importante que nos hace pensar, que nos hace reflexionar para poder seguir transmitiendo a nuestros hijos. ¡Las mujeres en noventa! Dirigimos a Lazo en este momento y bueno pues vamos a descansar en dos momentos y luego pues llegaremos a Lazo agrupando más gente porque ya sabemos que muchas nacionalidades ya llegan entre hoy y mañana. La asamblea haremos mañana en Machache para ya consolidar las propuestas de las tres regionales para que haya una sola propuesta a nivel de la Conalle. Vamos a invitar a todas las autoridades del movimiento plurinacional Pachacuti y de la bancada izquierda de la asamblea un poco para ir agendando nuestra ligada a Quito, que nos den cabildeando la entrada a la asamblea y también la entrada al palacio. Esa es la idea y pedir a ellos como intermediarios. ¡Papos a材! ¡No se construyen, presente! ¡Sí,motér e highüemoess! ¡No se construyen, presente! ¡Sí,motér e highüemoess! ¡Más y construyen, presente! ¡Sí,motér e highë defeats! ¡Sí,motér e highë ev chemistry! ¡Ja,motér e highüemoess! ¡No se construyen, presente! ¡It was their necesitab! ¡L ¡VIES CHANGONDAS HAYE EN MUY PEAN DE VIR GENDADOS! ¡VIVA AM связ戒! ¡VIVA AM CONDERSEL'S COLLEGOS! ¡Gracias!